¡Suscríbete al canal! ...de hoy 7 de julio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. ¿Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia? Solo deberás jugar desde 3 mil pesos su superchance o realizar recargas desde 7 mil pesos. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos. Así de fácil. El número ganador es el 4, 7, 4, 1. Repito, el número ganador es el 47, 41. ¡Felicitaciones a los ganadores! Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!